Veo banderas coloradas y blancas, también de la patria, pero la patria es de todos, eso tengámoslo claro, uruguayos somos todos. Estamos aquí para apoyar a la fórmula de la calle Pobo Argimón y a lo que a nosotros nos gusta llamar la coalición del cambio. Y querría contarles por qué, porque es cierto que al Partido Colorado y al Partido Nacional nos unen valores muy profundos, somos partidos de tronco liberal, democrático y republicano, no es poca cosa. Pero hay algo más, hay algo más que eso, mucho más. Ustedes saben y todos sabemos que el 24 de noviembre tenemos que elegir entre la continuidad y el cambio. Pero no alcanza con decir eso, hay que saber qué continuidad estaríamos eligiendo si elegimos la continuidad y qué cambio estaríamos eligiendo si elegimos el cambio. Eso es lo que todos los que estamos a favor del cambio tenemos que tener claro para poder transmitirlo. El partido no está terminado hasta que suena el pitazo final. El peor resultado en el fútbol, la que nos gusta el fútbol, es el 2 a 0. No es lo suficientemente... No es suficiente diferencia como para que el rival no pueda espatar y es lo suficientemente amplia como para confiarse. Por eso es un resultado traicionero. Bueno, así que acá nada de confiarse. Aquí hay que trabajar hasta que cierre la última mesa de votación el 24 de noviembre. ¿Qué continuidad? ¿Qué es la continuidad? La continuidad es la continuidad de un proyecto que hemos dicho a lo largo de la campaña está agotado. Agotado. De hecho, la nominación para ocupar cargos ministeriales del Ministro Astori y del ex Presidente Mujica revela que no hay posibilidad ni siquiera de renovación en los cuadros. Es más de lo mismo con lo mismo. Revuelto de para aquí y para allá, pero son los mismos que estuvieron estos 15 años. Es un proyecto agotado. Es un proyecto donde las mayorías parlamentarias, de hecho el 80% de la Cámara de Diputados, son diputados electos por el MPP, el Partido Comunista y sus aliados. Esto ya no es el predominio del MPP, el Partido Comunista y sus aliados, en las bases, en las bases, en el Plenario del Frente Amplio. Esto es el dominio total y absoluto en el Parlamento de la República. Este frente ya no es amplio. Es el MPP, el Partido Comunista y sus aliados. Eso es la continuidad. Tercero, es una continuidad de un partido que no tiene mayorías en el Parlamento. Así que le va a ser muy difícil poder gobernar. ¿Por qué? Y por lo cuarto, porque es un proyecto político aislado. Aislado, porque después de 15 años de tener el poder absoluto, porque tuvieron mayorías parlamentarias, se dedicaron desde la soberbia y desde el sectarismo a ofender, literalmente a ofender, al 50% de los ciudadanos que no los habíamos votado. Los neoliberales, los rosaditos, todos los términos despectivos que puedan imaginar los usaron, no contra los partidos, sino contra los ciudadanos, el 50% nada menos que votamos a otros partidos, que no era aquel de los iluminados, de los poseedores de la verdad revelada. Así que la continuidad es bien clara lo que es. Es la continuidad de un proyecto agotado, un proyecto radicalizado, un proyecto sin mayorías parlamentarias y sin capacidad alguna de tener puentes con otras fuerzas políticas para construirlas. Es un proyecto que no tiene futuro. Y por ende, no tiene capacidad de encarar los desafíos enormes que se le plantean al país. ¿Qué tenemos del otro lado? Del lado del cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio es un proyecto de país que quedó consagrado en un acuerdo programático de 13 puntos que los 5 partidos que vamos a integrar, la coalición del cambio, firmamos. Nos pusimos de acuerdo en 13 puntos. Están bien claros, bien contundentes, bien específicos, bien detallados. Uno no pone en un programa los decretos, pero marca el proyecto de país que quiere y el rumbo que quiere y cómo lo va a conseguir. Eso está logrado en un acuerdo que se consiguió en 9 días. Que tienen sus matices y en algunos casos sus diferencias profundas. Pero en esos 13 puntos nos pusimos de acuerdo. Y yo creo que la facilidad por la cual llegamos a un acuerdo se debe a que uno, primo, es el espíritu patriótico. No el pequeño interés de ver si pongo esto, saco aquello, sino que tenemos que darle al país un proyecto que nos permita enfilar hacia otro lugar que a este al que vamos. Y segundo, porque de verdad son tan obvios los incendios que deja el Frente Amplio, los déficits que deja el Frente Amplio, tan obvios para todos. Son tan obvios los desafíos que nos plantea el porvenir que la verdad que tampoco era tan difícil poner en blanco y negro qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner a la economía de pie para volver a generar empleo. Tenemos que... Tenemos que poner en marcha la locomotora de nuestra economía que es la cadena agropecuaria agroexportadora. Tenemos que hacer una transformación integral de un sistema educativo que está quebrado, donde los docentes están desmotivados, los chiquilines desertan y la calidad de los aprendizajes es pésima. Tenemos que revertir una fractura social que nos está desfigurando como país y tenemos que devolverle a los ciudadanos un mínimo semblante de seguridad en sus vidas cotidianas. Hay 9 puntos más aparte de esos 4, pero esos 4 están y nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué hacer y cómo lo vamos a hacer? Si hay 9 puntos otros en que no estaríamos de acuerdo con alguna de las fuerzas políticas, bueno, puede ser, pero en esos 13 nos pusimos de acuerdo. Así que el cambio tiene proyectos de país, el cambio tiene un mapa de ruta que va a ser la base del programa de gobierno y el cambio tiene mayorías parlamentarias que estos 5 partidos tienen, holgadas, que le dan al país gobierno y gobernabilidad, la antítesis de la inestabilidad. Así que eso es lo que estamos eligiendo. La continuidad de un cambio que ofrece más de lo mismo, con los mismos y sin posibilidad de hacer mucho más nada porque no tienen cómo hacerlo y un proyecto que es el que la mayoría del país ha elegido de cambio para que el país pueda enfilar hacia otro rumbo que este por el que vamos. para los que son votantes colorados y pueden albergar dudas legítimas de a quién votar el próximo 24, les digo, les digo, como vallista, como vallista, vayan y lean el acuerdo programático, vayan y miren un pequeño país modelo que fue nuestro programa, el de nuestro partido, un programa vallista. Y compárenlo. Chamandú Orsi, la nueva estrella del Frente Amplio, dijo que Cabildo Abierto y el Partido Nacional no se habían hecho una cama, que nos habían dejado afuera, que no nos estábamos representados. Claro, entiendo perfectamente, están atrás de nuestros votos, están atrás de nuestros votos porque muchos vallistas volvieron a casa. Calculamos que este 4 y 5 puntos porcentuales de gente que votó al Frente Amplio nos votó a nosotros. Así que claro, están buscando acá, porque acá es donde los pueden encontrar. Y les dicen que nosotros no estamos representados. Y después cuando lo aprietan en la entrevista, tiene que reconocer que no había leído el programa. No había leído el índice. Había visto la tapa y si no le gusta la tapa le puedo pedir a Luis que la cambiemos. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto a la ciudadanía. Salir a talentear sobre un programa que es así, que es asá, que tiene generalidades, que no incorpora lo del Partido Colorado, que aquello y con lo otro. Y decir, perdón, ¿usted lo leyó? No, mire, en realidad era tan general que no lo leí. No se está tomando de pelo. No queremos que nos tomen más el pelo. Ya está. No nos tomen más el pelo. Vayan los ballistas a leer el programa y comparen y que van a encontrar que nuestras convicciones más importantes, las banderas más sagradas que levantamos en esa campaña, en esta campaña, están allí letra por letra, letra por letra, y no creo que sea casualidad que Pablo Bartol esté aquí acompañándonos. Porque él ha sido un trabajador social de esos que la hizo en el territorio y no está propuesta mucho que ver con el trabajo que él hace y yo sé que hay mucha sintonía con la idea de los 136 liceos. Y eso está reflejado allí. Todas nuestras propuestas están reflejadas. Tenemos acá al fiscal Subía que nos vino a acompañar. Gracias, Gustavo. Con quien hemos tenido conversaciones muy interesantes a propósito de la seguridad y creo que tenemos una profunda coincidencia filosófica porque somos de la ley y del orden desde una perspectiva humanista. creo que no no estoy faltando a la verdad si digo eso, Gustavo. Así que que vayan y miren los bailistas se van a sentir representados se van a sentir orgullosos de lo que ese programa contiene y además van a quedar completamente tranquilos de que todos los principios y valores que son importantes para nosotros allí están no han sido vulnerados y si aparecen opiniones de algunos legisladores que difieren de lo que allí está escrito bueno son opiniones personales respetables pero que no son vinculantes no lo que está escrito en toda la gama de temas incluyendo la agenda de derechos es lo que está allí y se dijo con claridad en la agenda de derechos se va para adelante no se va para atrás así que continuidad y cambio un cambio con un proyecto en el que los bailistas nos podemos sentir profundamente representados fuimos arquitectos y protagonistas de ese acuerdo de ese acuerdo así que quiero quiero ir cerrando diciéndoles dos cosas la primera es que estamos ante un tiempo nuevo yo diría que por dos motivos primero porque se terminó el tiempo de las mayorías parlamentarias por suerte en el Uruguay incluso para nosotros tampoco tenemos mayoría hay que tejer hay que bordar hay que acordar hay que respetar al otro se terminó el tiempo de la soberbia se terminó el tiempo del atropello se terminó el tiempo de andar ofendiendo a todo el que no piensa igual se terminó se terminó se terminó el tiempo de la división de la división porque resulta que todos aquellos que no pensamos como el Frente Amplio o somos operadores de intereses oscuros o somos una suerte de conspiración del mal que se ha formado tratar de dañar a los más vulnerables de la sociedad no nos tomen más el pelo por favor no nos ofendan más por favor esta gente ha habido una grieta brutal en la sociedad una grieta brutal en la sociedad y miren cómo se van miren cómo se están yendo es indigna la manera en que se están yendo dije ayer en algún canal no recuerdo que para que una fuerza política se gradúe como fuerza democrática tiene que cumplir tres condiciones primero llegar al poder con legitimidad democrática el Frente Amplio lo hizo segundo gobernar de acuerdo a la normativa democrática el Frente Amplio lo hizo pero saben qué para graduarse como una fuerza democrática hay que irse hay que saber perder con dignidad y con espíritu republicano no nos vamos y no se van anunciando que si pierden va a haber movilizaciones masivas anunciando que si pierden se vienen tiempos de inestabilidad metiendo miedo anunciando que si pierden van a bajar los salarios se van a perder los beneficios sociales anunciando todo lo que saben que es mentira esa no es manera de irse de una fuerza democrática los blancos y los colorados nos fuimos decenas de veces y le entregamos el poder al que venía para que cumpla su labor para todos los ciudadanos es hora de que se vayan y que aprendan a irse con dignidad ese es el tiempo que se terminó el tiempo de la división el tiempo de la soberbia el tiempo de ofender a quienes no piensan como ellos cual es el tiempo que viene es el tiempo de la esperanza es el tiempo de cerrar la grieta y por eso digo a todos los que tienen la bandera uruguaya esa bandera nos representa a todos nos representa a nosotros a nuestros hijos y a los hijos de nuestros adversarios todos somos uruguayos y vamos a trabajar para cerrar esa grieta que abrió el Frente Amplio la vamos a trabajar para cerrar porque este es el tiempo del futuro este es el tiempo de los ciudadanos vamos a trabajar para cerrar esa grieta el primero de marzo tenemos que empezar a construir el futuro no va a llevar 5 años va a llevar 25 para construir el futuro para nuestros hijos toda sociedad puede hacerlo solo si lo hace en armonía ningún futuro puede construirse entre dos bandos guerreando nosotros vamos a trabajar para cerrar esa grieta nosotros no vamos a ser como ellos no vamos a ser quiero dejar un mensaje para los ballistas y le pido esta licencia a toda la cantidad de gente del partido nacional que hoy nos acompaña nosotros tenemos la obligación de trabajar por los próximos 25 años el próximo primero de marzo van a ser solo 5 tenemos que construir un porvenir muy distinto a este que hoy tenemos en el horizonte hay mucho por hacer incendios que apagar que nos va a dejar el frente amplio y un porvenir que construir nos va a llevar tiempo así que en el 2024 va a haber que seguir la tarea va a haber que seguir la tarea y yo le voy a hacer un pronóstico no es que sea gran cosa para los pronósticos pero este lo siento muy profundamente en el frente amplio en el frente amplio hay una enorme cantidad de votantes de alma ballista una enorme cantidad unos cuantos ya pidieron el pase para el 2024 van a volver todos a casa se los aseguro muchas gracias 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 gracias